No íbamos a ir a las clases presidenciales, nos íbamos a quedar así, pero en ese momento sí pensé que ya no nos iba a apoyar. En la pandemia, como todos hemos sufrido por alimentos, no teníamos dinero y la universidad decidió darnos unas canastas, ha sido de mucha ayuda. Mis padres no se encuentran acá, yo vivo prácticamente sola. Mis padres dijeron que me regresara, porque en el encierro también qué iba a comer. También no estamos afrontando una muy buena economía también en mi familia. Los planes de mi padre siempre han sido que continuar estudiando, de no dejarlo en la carrera. Decido quedarme también gracias al apoyo porque ya iba a tener más o menos las comidas básicas y además que de donde yo soy en Cusco no hay muy buena línea, así que no podría haber accedido al menos a las clases virtuales. Gracias a la actual gestión de Dr. Ruel. Y a nosotros también con mi hermano ya estábamos pensando en no irnos para allá, porque allá donde vivimos en esta tierra no hay conectividad, internet no llega la señal. Entonces dijeron pues no importa, vamos a tener que perder el año, no importa, ¿qué queda? Porque no había ingresos y además de eso también como vivimos en casa alquilada no había de dónde pagar la casa y también los alimentos. Decidimos quedando más que todo porque mi hermano también consiguió lo que es la beca de permanencia, pagó lo que es el alquiler de la casa. Me he recibido lo que es mi correo de que me iba a entregar las canastas de la universidad. Entonces dijimos ya pues con eso ya vamos a estar bien. Para los dos es un muy buen apoyo, la canasta y también él ya paga lo que es el alquiler de la casa y algunos gastos también. Estoy muy agradecido con la actual gestión del señor Ruel Sánchez por brindarnos este apoyo a los estudiantes de San Agustín que la verdad que nos ha sumado mucho para seguir ahí estudiando con la cara y todo eso. Gracias por ver el video.